Ah, 35, sí, arranco lo que quiero. 35 pesos tengo, arranco abajo. 5.50, 36, 6.50, 37, 7.50, 38, 8.50, 39, 9.50, no. 39 pesos tengo, voy una. 9.50, 40 pesos, 40 con 20. 40.50, 40.80, no. 40.50, tengo voy una. 40.50, 40.80. 40.80, 41 con cito, qué grande con cito eso. 1.20, ahora ven vos. 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, ya la carita que me pones. 32, 42. 42, la carita que me ha ganado, bueno. 42 con 20, parecito. 42 con 20, 42.40. 42.40, 42.60, 42.80. 42.80, 42.80, sí, 42.60. 42.40, 43.60. 43, redondo, 3.20. 3.20, 3.20, Juancito. 3.10, 10.20. 43, 3.10, Juan. 10, 10.20, vero. 10.20. 40, 3.10, 40, 3.10. 42.10, 40, 3.10. Barra, barra, barra. Así que está, muy bien, amigo. Gracias, amigos. Por eso tengo arranco hoy. 5 con 20, con 50, con 80, 36. 6 con 20, 6, 50. 6, 80, 37. 7, 20. 7, 20. 7, 50. 7, 80. 8, 30, 38. 8, 20. 8, 20. 8, 50. 8, 80. 39, 9, 20. 9, 50. No. 39, 20. 1, 2. 10, 39, 20. Tengo y se va. Perdón. Nada. 9, 20. 1, 2. 9, 20. 1, 2. 10, 39. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nada. 36 pesos. Tengo arranco hoy. 36 pesos. 1, 2. 36 con 20, con 50. Con 80, 37. Silvia. Muy bien. Perdón, Javi. 37. 7. 7 con 20. 7, 20, Javi. 7 con 20, 7, 50. 7, 50. No. 7, 20. Y el 7, 20 me voy. No, pero más, ¿no? 7, 50. 7, 80. Tenía razón. ¿Quién está? 7, 80. Javi. No le diga, niña. 7, 80. 38. 8, 80. ¿No? ¿No? Qué buena que aprovechamos. Javi, muchas gracias. ¿Cómo vos? Están acá las tostas. Acá vamos. ¿Cuántos? 35 pesos 1 a 5. 2. Y el 35 pesos tengo para todos. ¿A nadie? 35 pesos 1 a 5. 2. Y el 30 y 60 días. Y el 30, tranquilo, todo, ¿sí? Después lo tenemos. 35 pesos 1 a 5. 2. Y el 35 pesos tengo y se fue. ¿Ven? 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 Axie. Fijate cualquiera. Yo lo voy a hacer. 5, 20. 5, 50. 5, 80. ¿Estamos bien? ¿Se cortó el peso? ¿Ven, señor? 5, 80. ¿Sí? ¿Está bien? 5, 80. 36. 5, 90. ¿Cómo andamos? Bien. 35, 80. Tengo hoy una. 35, 80. 2. Y el 35, 80. Tengo y se fue. ¿Para más? Nada. 5, 80. 1 a 2. Bien. 5, 80. ¿A dónde? 36, 50. 6, 40. ¿Cuánto? 35 pesos tengo arranco hoy. 35 pesos tengo arranco a 2. 35 pesos 1 a 5. 2. Y el 35 pesos tengo para todos. Guárdalo a ver, pero. 35 pesos 1 a 5. 5, 2. Y el 35 pesos 5, 20. 5, 50. 5, 50. 5, 20. 5, 50. 5, 80. ¿Ah? 35, 50. Tengo hoy una. 35, 50. 2. Y el 35, 50. Va a ver, pero va a ver. Nada más. 5, 50. Por favor. Corre, coba. 35 pesos 1 a 5. 2. Y el 35 pesos tengo para todos. 7 pesos, claro. Paulino, ahí todo. Guarda. Mirá esa tarjeta, Fran, para adelante. Ahí, para favor. Guarda. 35 pesos tengo en este 1. 35 pesos tengo en 2. Y el 35, 5, 20. 5, 50. 5, 80. 36. No. 35, 80. Tengo hoy una. 35, 80. Y el 35, 80. Tengo hoy se va. No, pero más. Nada. 5, 80. 1, 2. Y el 5, 80. Se puede. Vamos. Con 50 y 33. Con 50 y 34. 34. 34. 4, 50. ¿Verdito? ¿No? 34 pesos tengo ya. 31. 34 pesos tengo. El 2, mirá el otro peso. 4, 20. 4, 50, ¿no? 4, 50. 4, 80. 34, 50. ¿Cómo? 35. ¿No? 34, 80. Tengo hoy una. Espero, si. 35. Sí, 5.20, 5.20, 5.10, 10.20, 10.20, 30, 30, 30, 30, 40, 30, 40, 35, 30, 40, 45 años, 45, no, 35, 40, 30, 35, 40, 1, 2, 1, 4, 5, 5, 5, 35.50 35.60 35.70 35.60